Música Algunas recomendaciones sí, es que sea en pequeños grupos que se va a entrar, un tiempo limitado y ojalá que quienes vengan pues traigan ya sus recipientes en este primer momento y la recomendación es que no sea más de dos litros para poder ser ágiles en esto. Igual se les pide que recojamos el agua y salgamos, no permanezcamos en esta área para no hacer grandes grupos de personas y por otro lado también no consumamos el agua acá. Música Música Música